De una vivada, qué sé yo. ¿De quién? ¿De Gladys? De Gladys. ¿Por qué Gladys ella dijo que no la subió? Sí, mirá, yo te digo, yo no la vi, mi mamá me dijo, yo sí la vi en el Instagram de Gladys y la borró. Eso es lo que ella me dijo. Le digo, más seguro, sí, yo la vi. Igualmente, o sea... ¿No la subió tu abuelo? No, es mi padrino. Tony es mi padrino. ¿Tu padrino no la subió él? También, no, o sea, se la pasaron, ahí hubo un acuerdo. Y ella dijo, la sacó ella, se la dio a tu padrino y él la subió a Tony. ¿Y con qué intención crees que lo hicieron? Y da la casualidad que justo Gladys hizo un homenaje, bueno, hizo un homenaje, creo que cantó un par de canciones y hay temas de mi abuela. O sea, ella tiene su carrera, el mismo tiempo que mi abuela, creo que no hacía falta, ¿no? Pero bueno, nada, qué sé yo, son cover. Vos no le crees. Vos no le crees. Yo no le creo, no, no le creo porque tampoco nunca fue amiga de mi abuela ni cerca. ¿No eran amigas? Y este, mi abuela es un ser especial, nunca tuvo amigos, siempre encerrada, o sea, no, no. Me parece que se está, me parece a mí, que se cambia el foco porque siempre alrededor de tu abuela, de Lía, que es tan querida y tan amorosa, los conflictos siempre fueron o por Tony Salatino, que es su marido, o por la mala relación con tu mamá. Entonces, siento que lo de Gladys, vamos a suponer que Gladys hubiese sacado la foto para sacar rédito, yo no lo creo. Es como echarle culpas a Gladys de algo que es más profundo, que es la salud de tu abuela, todo lo que tu abuela ha trabajado y no sé dónde está ese dinero. Hay cosas más importantes, obviamente. Pero bueno, si vos me preguntás de lo de Gladys, yo te contesto y para mí me parece una vivada. O sea, no me parece real que sea una persona que esté yéndole a dar un abrazo porque... ¿Qué sé yo? Vos no creés ni siquiera en esa visita. En ese gesto. No, de casualidad habrá estado por ahí, tuvo contacto con Tony y bueno, habrán sacado una foto y ya está. Ah, pero... ¿Y qué onda? No, vos lo estás uniendo, vos decís, qué casualidad, va a visitar a mi abuela, tiene gesto y después hace este homenaje, vos decís... No, lo hizo creo que un tiempito antes y justo anexado a eso hace, viste, el abrazo con mi abuela como para decir, bueno, no estoy, viste, haciendo lo que ya Lía no hace porque mi abuela ya no canta más, no va a estar nunca más arriba de un escenario. Porque a veces veo que ponen, Lía, dale, recuperate, vas a estar... No, mi abuela no vuelve más. ¿No? No, mi abuela no tiene retorno, mi abuela ya no vuelve más. Hace mucho tiempo, está mal tu abuela. Hace rato que ya venía igual para no... Me cuesta creer que no puedan creer en un gesto de corazón de alguien, de una colega, porque... No es una amiga, pero bueno, una amiga. No tengo nunca el gesto, o sea, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora cuando está así? O sea, yo nunca vi un acercamiento. ¿No la viste cuando estaban bien? No. Comiendo nada. No, de hecho, como que, no sé si rivalidad, pero hubo medio un, viste, Gladys, Gladys, Lía, Lía. Puede ser que Gladys se haya dado cuenta, viste, que el novio de ella, la pareja de ella, estuvo enfermo, está enfermo y demás, y creo que a lo mejor le hizo un clic y a partir de ahí, no sé. Pero entiendo tu... Mirá, la intuición, vos la conoces más que nosotros. Sí. Claro. Yo la... Sí, sí, no. Y tu mamá te dijo, yo vi la foto. Yo la conozco a mi abuela, yo a Gladys no la conozco. Y Gladys es negadora. La conozco que la viva. No, y bueno, Gladys dijo, bueno, se comió ese caramelito, está bien. Pero ella dice que yo no la subí. Pero dice, ella dice que la madre, Karina, la vio la foto. Por eso te digo. La habrán puteado tanto. La repitió y la borró. No, la putearon tanto que la borró. Y más que la subió venturas. Puede ser que ella quiso tener un buen gesto. Un homenaje, claro. Eso se lo creo, pero metió la pata. Y que también es para porque sea la familia, no le gusta, la nieta, no le gusta. Eso tenés que preguntar. Pero también creo en la buena voluntad. Me parece que una persona que se dedica a este medio y que trabaja cantando hace tantos años como Gladys y como Lía, una colega, porque como bien dice la nieta, ellas siempre se montaban y vos decís, la vas a ver a Lía, la vas a ver a Lía. O sea, en ese, digo, que no es la misma Lía que nosotros tenemos. No, obvio. Vos le vas a sacar una foto y vayas a subirla ingenua. No sabés si vas a querer. Claro, tal cual, porque quizás vos decís. Yo no te voy a decir que ella, a ver, ella no está consciente de la foto, no sabe nada, no se entera de nada. Y antes tampoco. A ver si se entiende. Cuando estaba bien, digamos, tampoco se enteraba y no le interesaba. Si subían una foto así o así. Sí, pero conociendo a tu abuela no le hubiera gustado. No, pero por eso te digo. Pero bueno, uno siente que tampoco le hubiese gustado que la vean así. Ella ya no está consciente de eso. Hace falta, como que bueno, la vas a ver, ¿viste? Ella no puede decidir. Me tiene ahí, ¿viste? Como algo personal. ¿Qué es lo que tiene tu abuela? Y mi abuela tiene demencia frontotemporal, que no es algo de la edad. ¿Se entiende? Después tiene una esquizofrenia que tuvo toda la vida. Que eso se ocultó siempre. Y nosotros a veces quedábamos mal y por no hablar y no decir cosas. ¿Por qué se ocultó eso siempre? Y eso es lo que hizo ocultar este Tony, mi padrino, porque bueno, para la carrera que tenía, ella ha tenido problemas mucho por eso también a lo largo de la carrera. ¿Por qué está cuestionado Tony? ¿Siempre se habla de Tony, la pareja? ¿Cuánto hace que está con Lía? Sí, no, muchísimo. Desde que mi mamá tenía, creo, no sé, 13 años. Sí, sí. Muchísimos años. Cuestionado siempre por todo el mundo. Y sí, es un tema, por ejemplo, yo anoche pensaba, ¿no? Porque tenía que venir acá y pensaba, porque a mí me hace mal también hablar de esto, porque es mi familia, o sea, es un chumerío, ¿viste? A mí me pone un poco nerviosa también la gente que no entiende. Yo, por ejemplo, soy cantante, yo canto hace cinco años, cantaba en otra banda, que es Sonora Master, yo no entré por mi abuela, nadie me metió, te empiezan que vos, te colgás, te colgás de las tetas de tu abuela, me tienen harta con eso. Que no le llegás a los talones, que nos comparan a mi mamá con mi abuela, a mí con mi abuela, y no tiene nada que ver, ¿entendés? Y esas cosas duelen. Pero porque son tres generaciones. Claro, pero van pasando. Yo, por ejemplo, mi mamá hace un homenaje, hace todo un show y hace tres temas de mi abuela, que, bueno, es la hija, creo que puede hacerlo, cualquiera lo puede cantar, ¿no? Sí, y vos también. Es como que le digamos a la nieta de Mirta que no coma, no muerde, no se nece. Pero que es normal. No se cuestionás, es heredó eso. Y yo canto, y a mí no me gusta, por ejemplo, hacer temas de mi abuela. Yo tengo lo mío, yo empecé como foro. Lo podría hacer, no lo hago, pero estaría en mi derecho que usase el apellido. A ver, mi mamá tiene Crucet y Ramos, ¿no? Son dos apellidos. Yo uso el de mi mamá y el de mi abuela. ¿Qué problema hay? Igual no me contestás lo de Toni. Sí, ahí te cierro con esto, me explayé. Bueno, y nosotros, yo pensaba anoche y decía, mi abuela está re lejos, ¿entendés? Y esto, mi abuela no es de Mar del Plata. No, tampoco es de Mar del Plata. Bueno, pero cuesta. Hay un montón de cosas, todos tenemos una vida. Yo tengo una hija, tengo a mi mamá que también tiene sus problemas. Yo también la ayudo, voy a tomar mate a la casa de mi mamá. O sea, que no está a la vuelta a la esquina. No está a la vuelta a la esquina. Ella no es de Mar del Plata. También vivió en Mendoza, también la llevaron a Mendoza, también la llevaron a Miramar, también. Anduvo por todos lados como... La llevaron, que desipulcóralo. ¿Cómo terminó Mar del Plata? Sí, supuestamente, Toni, mi padrino, porque, bueno, para alejarla de lo que éramos nosotros, que, si vos te pones a pensar, mi abuela no tiene más familia. Está mi tía, Norma, mi tía abuela, que es la hermana, que no tiene contacto, yo no sé dónde está, mi tío en Brasil, internado en un neuropsiquiátrico, allá, ¿entendés? O sea, no tiene familia, somos nosotros. Si ella estaría acá más cerca, nosotros podríamos ocuparnos. Sí, pero igual me parece también que hay algo que... Pero hay vínculo con Toni. No le podés cuestionar a tu abuela. Claro, es que Toni, Toni, más de 30 años estuvo con ella, más, creo que más. Y ella lo eligió también, ella lo eligió y fue el hombre que estuvo siempre... Pero ahora no sabe, o sea, no sabe ni con quién estaba ella. No, no importa, pero digo, ustedes... No, ella está bien geriátrico, está bien atendida. No, en el sentido de que, Flor dice, lo eligió hace 30 años y obvio. Más de 30 años. Claro, pero digo, hoy es Toni como podría ser cualquier persona. Claro, pero está, que nada más... Esa es la hombre que ella eligió, mi claro, es la lúcida, es la que la cuida. No lo acuso yo a Toni, vos lo sabés bien. Toni siempre fue cuestionado. Sí. O no, Marce, vos lo sabés bien. Como también ustedes, tu mamá, vos no, pero tu mamá... O cuando hablan de la herencia, ¿viste? Cuando vos decís, ¿qué están hablando? No hay plata, no hay nada. El otro día escuché que, bueno, Toni decía, no, que Karina está enojada porque Ezequiel, mi tío, ¿no? El hijo de mi abuela y de él, compró la casa y el auto. ¿Qué casa? Si esa casa es de mi abuela, eso lo compró mi abuela. ¿Cómo con 26 años no le da la vida para comprar lo que compró? O sea, eso es mentira. Nosotros nunca exigimos... Están sacando cosas que estaban a nombre de tu abuela. A mí no me gusta hablar de esto porque mi abuela está viva. Lo único que a mí me heredó es cantar y lo que hizo arriba del escenario. Sí, sí, pero lo que corresponde, corresponde. Lo que corresponde, corresponde, pero no hay nada. O sea, el día que mi abuela le pase algo acá, no hay nada. Pero no hay nada porque... Pero todos los años de trabajo... No hay nada, o sea, Adaix se encarga de mi abuela, que le da el geriátrico. Gracias a Dios no le falta nada, tiene los remedios, está bien cuidada. Hay una señora que, de parte de nosotros, nosotros le hacemos llegar un montón de cosas. Sí, pero el derecho de los temas y toda esa autoría... No, mi abuela prácticamente no tiene nada.